Comerciantes de establecimientos de gastronomía en Ocaña radicarán una carta a la Cámara de Comercio pidiendo a los propietarios de los locales comerciales. Se les apoya en este tiempo de cuarentena en cuanto a las tarifas de los arriendos. En muchos hay un déficit y han visto notoriamente afectados en este tiempo de cuarentena. Para nuestra región, pues estamos en un pueblo, independientemente de la cantidad o el volumen que vendamos, pues un arriendo que es costosísimo, digamos un arriendo en una ciudad quizás sí, pero aquí no Ocaña no. En el caso de nosotros, pues nosotros vendemos arepas, sí tenemos una gran demanda en ventas cuando estuvo esto bien, pero siempre un arriendo de 3 millones de pesos. Tengo otro amigo que vende pizza que paga 3 millones y medio, 3 millones 800, entonces pues es imposible. Hay muchos que no han podido abrir sus locales comerciales por las normas establecidas en el marco del COVID-19. El objetivo de esta solicitud es que por lo menos en este tiempo de aislamiento se haga un descuento en las tarifas de los arriendos. Cualquier acuerdo que se pueda llegar con las inmobiliarias, con los dueños de los comerciales, pues es un beneficio para nosotros. Y posteriormente a que pase este aislamiento ya de acuerdo a lo que nos digan la ley, pues también que nos hagan un descuento, así sea un descuento considerable de un 30%. Lo que no quieren los propietarios de las marcas gastronómicas de la ciudad es verse en la obligación de cerrar sus locales y dejar a muchas familias que viven del pago de su trabajo en la calle. Que dejemos sin empleo a nuestros colaboradores, que digamos prácticamente estamos abriendo es por ellos, para que ellos puedan llevar su sustento a las casas. Son aproximadamente, digamos en el sector gastronómico hay familias que se están beneficiando de abrir así, por la modalidad de los domicilios hay como unas 150, aparte sin contar los y demás, digo cabezas de familia, pero digamos los comerciantes, los que venden calzados, los que venden ropa, los que venden oro, cosas así, digamos que ellos no han podido abrir, entonces es más difícil para ellos. Se hace un llamado a las inmobiliarias y a la Cámara de Comercio en que no se les regale el arriendo, sino que hagan unas negociaciones para mejorar el costo de pago y arriendos y piensen en todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!